¿Cómo están, gatosaurios? Sean bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a este canalote de Cerro Gato o Gatosaurios Que me sorprenden que hay muchos que ahí andan apoyando, dejando su manita arriba Suscribiéndose y también comentando Muchas gracias a todas las personas que están haciendo eso porque me motivan a estar subiendo video diario Ya no estamos fallando con video diario porque hay muchas personas que dicen Gato, muchas gracias por tus videos, luego estoy aburrido, luego están tristes Y eso digo, uy uy uy, les voy a traer a los gatosaurios para que se sigan divirtiendo conmigo Igualmente recuerden que si son los gatosaurios que ya no habían visto los videos Pues activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video de estos Hemos tenido muchas aventuras muy increíbles Y bueno, hoy en esta aventura vamos a estar viendo A ver si podemos intentar limpiar la casa que tenemos de este lado Porque hay una casa que está horripilante, horrorosa Que nos pasó, uy 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 Otra vez el gato pitufo, gatosaurios Véanlo, véanlo, el gato pitufo está ahí No me digas que se va a hacer una casa en el parque privado de la habitación Bueno, de la, este, de esta zona de, de los, de los, eh, ¿cómo se dice? De los vecinos No puede estar haciendo eso, gatosaurios Yo sé, yo sé, el gato pitufo no es malo El gato pitufo es bueno, pero yo soy el presidente de este lado Por eso tengo aquí mi guardería Y todos los vecinos me dijeron que primero debemos que hacer una reunión Para que tengamos un nuevo vecino Y ese gato pitufo está haciendo lo que no debe que hacer Está haciendo una casa sin permiso Vamos a preguntarle, a ver, ¿qué tal si ya pidió permiso? Aunque a mí no, nunca me habló, ¿no? Hola, gato pitufo, ¿cómo estás, compañero? Hola, ¿dónde estás? Acá abajo, gato pitufo De este lado, de este lado, gato pitufo Ahí voy, abajo, abajo Hola, gato pitufo Eh, panzoncito, ¿cómo estás? Eh, muy bien, y tú aquí haciendo mi casa Oye, gato pitufo, no es por ser malo o ser mala onda O no ser compas, no ser amiguitos y ese rollito Pero, ¿por qué estás haciendo una casa aquí? Eh, me gustó cómo está el vecindario y decidí hacerme una casa aquí O sea, ¿decidiste venir a plantar tu hongo tal cual sabandija? Eh, ¿por qué me dices así? No, 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 perdón, perdón, perdón Tal cual gato pitufo que eres Así es, porque soy un pitufo mágico, ¿sabías? ¿Un pitufo mágico? ¿Cómo? ¿En serio? Sí ¡Ah, guau, guau, guau! ¡Eso, eso es magia choquiamélica! ¡Eso es magia de la peligrosa! Está bonito mi hongo, ¿no? Ah, pues sí, sí, te está quedando muy bien, eh, la verdad, sí Está muy bonita, parece una paleta Pero está bien, está chido Oye, gato pitufo, no es por ser malo, pero Debes que quitar tu casa, gato pitufo No, no, ¿por qué quitas mi casa? Mi hongo Eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Se hace una sopa de hongo? ¿Una sopa? A ver, ¿apoco tienes sopa de hongo? Pues te puedes hacer sopas Ah, bueno, eso es verdad Sí, es cierto Oye, ¿se podría decir que tú vives donde viven las champivacas? Eh, no, pero... ¿Eh? ¿Este es de conejo? Eh, sopa de hongo con conejo ¿Sopa de hongo con conejo? A ver, me la va a comer ¿Sí? Ay, qué delicioso Eita sin conejo, si prefieres Ah, sí, sí, esto sí es de hongo Ok, si prefiero Pero, eh, eh, ¿me estás comprando? ¿Me estás comprando, gato pitufo? Yo solo te tengo grabado de que aceptaste mi sopa de hongo No, 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 gato pitufo Perdóname, pero por la ley de el vecino El máxima autoridad vecinal Te debo que correr No puedes estar aquí, gato pitufo No me importa ¿Cómo que no te va a importar, gato pitufo? Te voy a quitar tu casa Lo siento No puedes Me estás comprando No andas haciendo... Espera, ahorita, ahorita va a haber Ahorita va a haber ¿Vieron? Yo intenté hablar... Vuelve cuando quieras Tonto gato Pulgoso Y todavía insulta No, 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 no Ya vieron Yo intenté ser buena onda Quise ser el vecino amistoso Ser gato Me ha insultado Y, ¿saben qué? Le voy a quemar esas... Le voy a quemar ese hongo A ver, voy a venir por aquí Debe que estar Aquí Aquí lo tengo, vean Aquí ahora sí El gato pitufo me va a conocer Le voy a quemar ese hongo Ese hongo se ve que está hecho de lana Así que lo vamos a poder estar quemando Vamos a ir lentamente Vean Uy, uy, uy Les digo, ahí se... Vean, ahí se ve su cabecita Vámonos por acá Para que no nos esté viendo Y... Ay Lo siento Les había dicho que estaba enfermo Que muchos también me dijeron No, gato, recupérate Muchas gracias por su apoyo Para recuperarme Pero la enfermedad todavía dura Vamos a venirnos por aquí Y vamos a quemarle Su gran casita A ese gato pitufo Vean Aquí voy a hacer un para arriba Uno, dos, tres, cuatro Y veanlo Veanlo, está ahí decorando Parece una paleta En vez de un hongo Está muy loco este gato pitufo Le prendemos Le prendemos aquí Vean, vean, vean Vamos a poner la antena Para la televisión Antena para la televisión Vean, ya se está quemando Ahí está, ahí está Ahí está Le quemó todo ¿Por qué? ¿Por qué huele ha quemado? ¡No! ¡Mi hongo! ¡Mi hongo! ¿Quién hizo esto? ¿Quién fue? ¡No! ¡Mi casa! ¿Dónde estás, cobarde? Ay, no me vio No me vio Lo bueno que no me vio Ay, 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 ay Pero vean ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Ay, se puso a tres! ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros! Dice, mis ahorros ¡Me voy a vengar! ¡Vas a ver! ¡Voy a volver! ¿Cómo? ¿Cómo que se va a vengar? Pero, pero es que él lo hizo Esta cosa no tenía que estar aquí Y todavía se la va a quemar Se debe que quemar todita Nada de que estar sobrando Nada de casa, Pitufo Todo a mí Al que van a regañar Van a ser a mí ¿Y luego qué voy a decir? Voy a decir Ah, pues dejé que un gato Pitufo Me esté ganando, ¿no? Pero dijo que se iba a vengar, ¿eh? Yo ya no creo en esas cosas Ya lleva un buen de tiempo Que ninguno se venga de mí Así que yo no le creo A ver, le quemamos todo Le vamos a quitar todo esto ¡Listo! Ahora sí Se ve ¡Ay, ay, ay! Que se me quema todo el paso Ya se ve súper bonito ¿Vean? ¡Qué chulada! ¡Qué bonito! Gatosaurios, yo sé, yo sé Muchos gatosaurios van a decir Gato Pitufo era bueno Pero ustedes vieron Cómo me maltrató No me hizo caso Y todos los vecinos Pues no iban a estar de acuerdo Por ahí podría estar viviendo Tibiwoma Por ahí estaba viviendo Chucky Annabelle Por ahí estaba viviendo Green Man Shake O sea, habían muchos vecinos Que ellos hicieron una cuota Y me dijeron Si pasa algo Te vamos a exterminar, gato Y yo dije ¡No! Y yo, sí, gato Te vamos a exterminar Y yo ¡No! Así que lo tuve que haber corrido Gatosaurios Así que Lo siento Lo siento Perdónenme Pero ese gato pitufo No tenía que estar aquí Vamos a guardar nuestras cositas Lo guardamos A ver, bueno Me voy a llevar esto Guardamos estas cositas por aquí Oigan Es muy gracioso Que se pueden guardar Este... Estas cosas En estas cosas ¡Ah, no! Lo rompí A ver, a ver Dejen, déjenlo Pongo ahí Ahí está Súper arregladito Gatosaurios Estoy muy buena Arreglando las cosas Listo Pues bueno Vamos a dormir Un ratito Y... A descansar Esta pancita Que ya comió mucho pescado Mia, 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 mia Ay, bueno Vamos a dormir Ah, mia, 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 mia Qué rico es dormir Buenas noches ¿Dónde estás? Te estoy buscando Eh, hola, ¿conciencia? Aparece o destruiré toda tu ciudad Ah, no, no, no es mi conciencia Ah, quiero que viene de afuera Destruiré toda tu ciudad si no sales De la cara de esto Veanlo, veanlo, veanlo Es el gato pitufo, vino por tu venganza, gatos sabios Yo pensé que eso ya no existía, llevaba tiempos, años Que no había visto una venganza de... ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a escondernos! ¡Ay, no, no, no! ¡Me dejé ver, me dejé ver! Agarramos consecuencias Por haber quemado mi hongo Pero no hace falta que te vengas, gato pitufo ¡Somos panas! ¡Sale la cara! ¡Doy la cara! ¡No me da miedo tu venganza, gato pitufo! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Tiene sangre en los puños! ¿A quién más fuiste a atacar, gato pitufo? Ya no hay nadie en tu ciudad ¡Sólo quedas tú! Solo quedo yo ¡No, no, 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 no! ¡Ha vencido a Chucky, a Green Man Shake Y a todos los demás personajes que estaban viviendo en sus casitas! ¡No! Ok, 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 ok Vamos a sobrevivir a su venganza ¿Cómo sobrevivimos? Sentarnos Aquí nos quedamos No salimos No nos importa que se te vengan Si no nos encuentran No pasa nada ¡Sal de ahí, cobarde! ¿Cobarde yo? ¡Eres un gato con pocas pulgas! ¡Ah, sí! ¡Es que me baño seguido! ¡No! ¡Qué es eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Echo a! ¡Ah! ¡Echo a! ¡Humbo! ¡Eres un gato venenoso! ¡Si no sales vas a morir! ¡Ay, tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¡Ay, brinco por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, gato pitufo! ¡Ay, ay! ¡Me mareé mucho! ¡Ay, estoy muy mareado! ¡Ay, hay que huir a esta casa! ¡Hay que huir a esta casa! ¡Ay! ¡Aquí sí hay aire! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese gato pitufo en realidad sí me quiere colgar el del cuello! ¡Véanlo, véanlo! ¿A dónde va? ¡Se pinchó el menso! ¡Te estoy escuchando! ¡Ah, no, no! ¡Tranquilo, gato pitufo! ¡No te vengues! ¡Vengarse es malo! ¡Es malo! ¡Gato pitufo! ¡Te puedo hacer un favor! ¡No quiero nada de ti! ¡Régrésame a mi casa! ¡Oh, oh! ¿Quiere su casa? ¡Véanlo! ¡Está ahí! ¡Se va! ¡No, no, no, no! ¡No va a ir a destruir el supermercado! ¡No, no, 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 no! ¡Gato pitufo! ¡No te vengues con las demás personas! ¡El único problema que tenías era conmigo, no con los demás! ¡Ninguna casa va a ser habitable! ¡La llenaré de las tolas! ¡Gato pitufo! ¡Mira, mira, mira! ¡Podemos hacer un trato! ¡No te vengues! ¡No te vengues! ¡No, no! ¡Gato pitufo! ¡No, espera, espera! ¡Ven por acá! ¡No, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese gato pitufo! No, ese gato pitufo sí quiere una venganza, gatos sabios ¿Qué pasa para estar venciendo a un gato pitufo? Primero que nada, deben que dejar su manita arriba Así que les voy a contar cinco segundos para que dejen su manita arriba Y me ayuden para vencer a este gato pitufo Así que les cuento ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Y el que no dejó su manita arriba Gato pitufo se va a ir a vengar en su casa Así que bueno Después de eso que hayan dejado su manita arriba Vamos a intentar pelear Vean, ya llenó todo, 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 todo Pero todísimo de sangre ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Hay que ocultarnos Nos ocultamos ¡Seguí! ¡Ah, no! ¡Otra vez su veneno! Vamos a hacer un pa' abajo ¡Ay, aquí hay agua! ¡Ay, el agua es refrescante! Listo, ya se me quitó A ver, ¿dónde está? Ahí está paradito Gato pitufo ¡Te estoy esperando, cobarde! ¿Quieres pelear conmigo? Pues yo tengo una espada súper poderosa ¡Toma! 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 ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Esa es trampa! ¡Esa es trampa! ¡Tú quemaste mi casa! ¡Ah! ¿Con qué de esas andamos jugando? Espérame, espérame Yo aquí tengo la poderosísima Aquí tengo... Aquí está La poderosísima Súper Armoida Pistol 90 ¡A ver en tu casa! ¡No, no, no! ¡Otra vez el veneno! ¡Otra vez el veneno! ¡Tiraré la puerta y no podrás salir! Pero, o sea, acá arriba puedo brincar Gato pitufo ¿Qué dices? ¡Rayos! ¡Corran, carran! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven para acá, cobarde! Pero es que ese tiene bombas ¡Ese está demente! ¿Bomba? ¡Bomba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Trevendo gato pitufo, eh! ¡Te gusta divertirte mientras te vengas! ¿Dónde se metió? ¡Gato pitufo! ¡Estoy aquí, eh! ¡Gato pitufo! ¡Gato pitufo! ¡Gato gato! ¡Ah! ¡Me espantó! ¡Ay, ay! ¡Ay, gato pitufo! ¡Algágate! ¡Me voy a quedar sin munición! A ver, vamos a esperar a que entre ese gato pitufo ¡Tu venganza está siendo muy, 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 pero muy feroz, eh! ¡Ya llegué! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, de lujo! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Ven para acá, cobarde! ¡Eh, espera! ¡Mira! Si ya no te vengas Te dejo que hagas tu casa ¡No, quemaste mi casa! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Cómo que tus ahorros? ¡No, me quedé sin munición! ¡Toma, gato! ¡Muere! ¿Dónde estás? ¡Muere! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué haces aquí, gato pitufo? ¡Muere! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Que diga que soy un pitufo mágico! ¡Toma! ¡Ay, ya, 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 ya! Bueno, gatosaurios Hemos parado la venganza del gato pitufo Ha exterminado a todos los vecinos Tengo que hacer recuentos De qué vecino lo ha exterminado Eh, pero como ustedes vieron El gato pitufo fue malvado Fue muy horroroso Fue malvado Que lo tuve que exterminar Así que bueno, si les gustó el video Recuerden dejar su manita arriba Suscribirse al canal Que estamos subiendo videos diarios Y bueno, nos vemos en el siguiente video Yo me despido Soy Andoram ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!